Y no se vuelve a enamorar Anda tú, dile al mundo que el amor sí te esperó Cuando se encuentra quien amar al amor No le importa lo que un tiempo atrás pasó Si fue otra sombra que pasó tras de ti En la noche del amor que puedo ver Lo que otro viento se llevó es mejor En la vida no volverlo a renacer Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Y como te quiero yo sufro la pena Que vientos lejanos llegaron a ti ¿Quién podría pensar que una niña tan buena Buscando un amor le tocará sufrir? La vida siempre nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti te ha tocado sufrir Vamos a vivir este amor tan profundo Vamos a vivir lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta porque en tu papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta porque en el amor Hablan los corazones Y a mi caída, testimonio, no me engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez El que cree que el amor es de los años Te mintió porque la ves de una vez Mónica maya linda Mónica maya linda Mónica maya linda Aleida Rodríguez Y Gustavo Cueño Muchas gracias Si fue otra sombra que pasó Ya se fue Y el cariño que nació lo puedo ver Mónica maya linda Porque tú sientes por mi amor Y yo en ti Te guardo lo que no pudiste tener El que buscaba en mi pasión Confundió El deseo de alimentarse Y el enemigo de un amor Y el enemigo de un amor Nace ya De ese mismo cariño que te dejo Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió Porque la ves de una vez Y el que cree que el amor es de los años Te mintió Porque la ves de una vez La primera suerte Traiciona la vida Y hay muchos que quedan Sin dar otro paso Como es cierto tú Que quedaste sufrida Sintiendo temor A vivir otro caso La vida siempre Nos da golpes muy duros Y yo sé que a ti Te ha tocado sufrir Vamos a vivir Este amor tan profundo Vamos a vivir Lo que tengo pa' ti Yo sí me di cuenta Porque en tu papel Está escrito en borrones Yo sí me di cuenta Porque en el amor Hablan los corazones Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años Te mintió Porque la ves de una vez Y anda y da testimonio de un engaño Si no vio mi cariño te hace ver El que cree que el amor es de los años No ápí Gracias.